Hoy vamos a preparar unas fresas cubiertas con chocolate que son perfectas para regalar en toda ocasión. Y lo que vamos a utilizar para preparar estas fresas cubiertas con chocolate son unas cuantas fresas lavadas y desinfectadas y que estén secas. Chocolate para derretir, yo tengo chocolate blanco y oscuro. Colorante rojo. Y para decorar unos cuantos chochitos de colores. Un recipiente de vidrio para derretir el chocolate y una cuchara. Y como esto va a ser un regalo, tengo estas cajitas decoradas. Lo primero es derretir el chocolate y yo lo hice en un microondas para más rápido y se derretió en un minuto y medio. Yo lo que hice fue que cada 30 segundos se acababa el chocolate y lo revolvía para ayudar a que se derretiera más rápido y que no se quemara. Pero tú lo puedes hacer a baño maría si prefieres. Ya una vez que esté el chocolate derretido, es hora de cubrir las fresas. Yo les dejé el ramito de las fresas porque siento que se ven más bonitas. Y cuando pongas tus fresas a secar, si no tienes papel encerado como yo, en un plato, úntale aceite. Y eso es para que no se pegue al plato. Y para decorar las fresas, decóralas a tu gusto. Yo utilicé chochitos de chocolate y de colores y otras con el chocolate blanco. Para las fresas que irán decoradas con el chocolate blanco, puse en una bolsita de plástico tontito chocolate y le corté la puntita. Y esto es para hacer unas líneas. También pinté el chocolate blanco con el colorante rojo. Y bueno, ya una vez que tengas tus fresas decoradas, esto es opcional. Yo las pondré en esta cajita decorada con un poco de papel de regalo cortado para que se vieran más presentables. Y bueno, solo es poner las fresas ahí adentro. Y ya una vez que las tengas ahí, yo lo que hice fue agarrar una bolsa con una etiqueta personalizada y un hilito, las amarré. Y este es un regalito súper sencillo y más económico que si las compras en la tienda. Espero les haya gustado este video. No olviden dejar sus comentarios y dejar su like si les gustó. Nos vemos en la próxima.